Las flores de tu florero son como te debo pintar Pero qué bonito huele en el medio de tus manitas En el medio de tus manitas Pero qué bonito huele Primero compré florero y después lo llené de flores Como han llorado mis ojos por no tener tus amores Por no tener tus amores Como han llorado mis ojos Como han llorado mis ojos por no tener tus amores Por encima de las flores corren gotas de rocío Todo lo hermoso que tienes corazón dime que es mío Corazón dime que es mío Todo lo hermoso que tienes Poner rojas, flores blancas Te traigo pa' tu florero Si te gusta dame un beso Que de tu boquita quiero Que de tu boquita quiero Si te gusta dame un beso Úle, me'll bebo